La Asociación Internacional de Turoperadores de Golf celebrará su encuentro anual de 2022, del 23 al 25 de mayo, en la provincia de Cádiz. La cita contará con más de 100 participantes procedentes de hasta 25 países. Este encuentro será el marco de talleres de trabajo y varias citas de negocios, con el objetivo de vender y promocionar destinos, así como restablecer conexiones turísticas que quedaron paralizadas por la pandemia. El diputado provincial de Turismo, José María Román, asegura que se trata de una excelente oportunidad que pone a la provincia en el foco de un mercado clave para la desestacionalización, con la particularidad de que los turoperadores, al conocer Cádiz en primera persona, pueden contribuir a que se consigan nuevos turistas para la provincia dentro de su segmento de especialización. Estamos hablando que vamos a tener aquí 120 turoperadores de golf de 25 países diferentes, 21 de estos países son países europeos. Va a ser, por tanto, un escaparate internacional y excepcional para mostrar a la provincia a un deporte que tiene un gasto día 40 euros por encima del gasto día medio normal y, por tanto, es un segmento que es muy interesante para esta provincia.